¿La hermana no te pasa? Señores, estamos aquí en un nuevo directo de... ...WordCost on TV Sepastro, mira a ver, eh Es un poco más tenso que tención, eh ¿Me inviste la invitación a la mesa de pollo? Eh, ¿a empezar a hacer la misión, dices? ¿Qué? No, no, no Mi madre Hombre, realmente deberíamos coger y hacer estas tres Blindaje, armamento y apoyo aéreo Esa es muy buena Porque si no... Bueno, déjame hacer Acaba con los buzzers de... ...del Rubio No De youtuber asesino Perdón El nivel está flojo ahí, eh No, no, no Capitán... Tuve el primero de Yanet, igual Vale, ha habido un escuadrón de helicópteros... ...donde tenemos una energía Perdón, era una ventaja importante Vale Hermano, hay que destruir 10 buzzers, eh La polla Si te digo lo que me acaba de pasar, no me lo crees, hermano Si te digo lo que me acaba de pasar, no me lo crees ¡Acelero! La opresor Dándole para arriba y se lanza a armar la opresor Madre del amor hermoso, tío ¡Vamos a destruir estos helicópteros! ¡No problemas! Bueno, nos llamaremos un mutuo a alguien según esas hyphen Bueno, pues si no, opresor ¿Tienes un hidra o algo? No tenemos nada Vete ahí y pides una un hidra Un hidra no ¿Qué tienes? ¿Está bien de guerra? Que me regalenté contra el piso Déjame llevar el Cossack a... ...a mar cercano Aunque nosotros cuando tal note no había nada de eso No vas todo el camino por nada ¡Vamos a ver lo que has encontrado en la isla! ¿O nosotros mismos...? No En algún momento Claro que no No se No se No se Pero el tiempo se nos está echando encima No se No se Está abriendo una helicópteros y ador ¿No? En un momento El primer momento que tu tienes al ESO Pepo, porque tienes... El ESO Pepo ¿El ESO Pepo? Madre del amor hermoso 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 A tu momento que me voy a meter donde los cazas para que te vayas Hay que estar en mogul para la polla hermano Me voy a meter en la batería y eso ahorita Me parece que nos da tiempo, vamos un poco apurados Ah vale, que esto no era ni los buzars Tu flipas en 3 minutos 3 minutos no llevo ni decoing No me lo voy a jugar pero No me lo voy a jugar pero Yo voy a intentar destruir todos los que están por aquí Esa voz está disparando hermano Me vuelven a matar otra vez Pero tiene toda esta gente No lo voy a dejar Vamos enfadar Se ha terminado ya Si nada voy a ir Se pago un tambien bien que en tiempo lógico no llego ahi ¿tienes los casas? intento ir lo mas rápido que puedo ver vale no igual yo a ver que se puede hacer hay uno que está en el mar bueno en el día que sabemos lo que hacer pues ahora lo volvemos a hacer viejo ayy 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 Incluso quedan dos caros, me asumo, hermano. Sí, pero es que no llego ni queríamos. Me voy a coger y dirá que esté para los casos. Faltan 20 segundos, pero es que no llego, hermano. Sí, llego a fondo, hermano, tal vez. Pero está para la pregunta, ¿no? Prácticamente. Qué asco de misión, por Dios, qué puto asco de misión. No, lo hicimos mal, hermano. El problema no fue ese, el problema fue que directamente... No puedo llegar a ponerlo. No puedo llegar a ponerlo. Esa luz va a ser porque ya no me va a pasar ya. Voy a poner una propiedad. Voy a ir directamente a por la... El Cossaca, a ver si... Hombre, y ahora mismo también contraté equipos de armas con silenciadores y todo. En Rusia, se llamamos esto un error. En América... De fortaleza, ¿sí? Sí. Unos que ya están desde el aire es más sencillo. Y yo estoy con el cáncer también. a lo mejor que después tenemos que la misión dos casas sí o sí es algo que te quiero decir que no podemos hacer nada para quitarlo si me pones cachondisimo que ahora lo tienes todo vamos a hacer unas plantas Ay dios, pues nos la contaron Bueno, da igual Nada más hay que destruir dos Voy a coger armamento Porque Vamos a destruir el cargamento de armas Hola, muy buenos a todos ¿Estás hablando con Richard? Si ¿Hace cuánto fue? Vale, si, yo si me acuerdo Si, pues una pregunta Porque yo solo opero con un tipo de mercado Y a por saber si usted lo paga A ver si lo tiene Y más, para seguir con la Con la plataforma ¿Usted ya tiene la plataforma? Si, no, le digo que si El mercado de los tabunlanques Y los tabunquiquis ¿Ustedes lo usan? Le llamo, le llamo un minutito No, no le oigo bien Vale 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 Siempre con la imagen Y puede ser No, 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 no Cabrón Vale, yo creo que si acabamos Con los traficantes de armas Ellos van a estar muy debilitados Y yo creo que Esto también es lo que deberíamos Haber hecho en un primer momento Tío Lo que pasa es que con casa No es Pero ya estás llegando A la zona de ellos Ya estoy aquí, pero ¿Cómo? ¿Y no me deja matarlo Con la opresor? Venga, mi niño Yo no quiero que flipas Cuando el GTA dice Voy a hacer el juego más falso De toda la historia Lo hace Lo proponen y lo consiguen Si ya no debilitamos a esta gente Y yo que baje Dios Y lo vea Venga, hombre A la mierda Otra vez te esperas Vale Ahora Dígame, dígame No te lo habías dicho No te lo habías Escuchabas bien Digo que Sobre los mercados Es una plataforma automatizada Que hace todo con sí mismo Así que usted va a tener Una aplicación Que solamente Necesita de ajustar Los palámetros Y luego la coge al autopiloto Y se pone en la marcha ¿Me entiende? Ah, ok, vale Ah, ok, vale Vale ¿Qué pasa con el juego así? Agus, te pague aquí Agus, te pague Agus, te pague Exacto, cuagale Y ya está acabando Estamos en medio de directo Porque es que no puedo más De otro día Son muy pesados Gracias por la trepa ya Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Que no lo son de nada Te quieres reír, ¿no? Te quieres reír ¿Qué tiene un opción? Bueno, eso es bueno Porque si lo destruimos ahora Después no tenemos Que luchar contra ellos Sí, sí, pero agarra Tío, me están Me tiros a ver Y mira, el chico es una bala, ¿no? Mi madre, por Dios Por Dios, GTA Deja de tocar los cojones, tío Es buenísimo Cuando quiere ser falsísimo Lo es Ay, que he muerto, eh Ah, me da mal Tuve que disparle Con las pistolas de radio Para que estuviera quieto Y después Tres, cuatro Aquí estamos bien 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 Si nos quitamos un Juggernaut Y todo eso de encima, tío Clave ¿Te acuerdas que era un toca-pelotas? Ahí ha empezado Vale, ahora Lo único que queda debilitarle Es que no tengan Esto blindado Y ya está De resto, dos buzzers Bueno, dos buzzers No los podemos cargar Dios, hermano Ahora sí Yo creo que va a estar Mil veces más fácil Porque es que al principio Eso era, vamos Luchar contra el bando De Pablo Escoborier No podemos decir el nombre Pablo Escobirio No, no Sí, claro ¿Tiene la stamina Bollier Light? Bollier Light Un poco Sí, pero que tú eres un pigoni ¿O no? Tú eres un pigoni ¿Tú sabes qué lo eres? Eres un tío rico Si lo sé Voy a adelantar La romería del pico Una semana antes Qué pesado Qué pesado Con la romería del pico Y puse live 2.0 Porque se me olvidó Quitarlo Y no hay ni live No hay nada Pero bueno No hay nada Pero tú eres un pigoni Y sí lo hay No hay nada No hay nada Tampoco podemos Estar a huevo No hay nada 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 Vale Opcional podemos coger Hasta 3 millones José Yo Aún viene por cabeza Sí, sí, claro Aún viene por cabeza Bueno, tú Aún viene y aún viene Vamos a ir No hay nada Aquí estamos por ello Lo único que pido Son 60.000 Del golpe O sea, 60.000 No, 200 y pico mil Y que me lo de El propio GTA No, no, 300 y pico mil Pimplaste No, no te digo 300.000 De... Sí, 125.000 No, no 325.000 O sea, 320 Perdón Eso me lo dio Hace varios días Atrás ¿Eso? Hoy me dio 125 también Por pertenecer A lo de Amazon Eso Rascas No sé por rascar Ni gente Rascas Del GTA Estoy nervioso Cabrón Mira, yo no sé Que... Tu primo Dani Tenía algo De las suscripciones Activas Y donaciones Y tal ¿Quién? Ah Yo no sé Como se hace eso Ni yo ¿Cómo te lo voy a decir? No, no Él me dijo Que después Me lo iba a explicar Toda la noche Para que la gente Se empiece a suscribir Si quiere Y todo eso Y poner anuncios Y tal Cosas serias Ya, José Claro Me tienes que hacer Moderador Venga No, moderador Y pibón Y un poco Bajo el botón Sí, yo también ¿me sirve? ¿tomando a partir? bueno, me lo sé que hiciste ¿están eliminados o no? ¿están eliminados? ¿están eliminados? ¿por dónde estás? por aquí ¿el hombro desencajado? ¿es que te ves desencajado pero los huevos hermanos? No, esto no se destruye así, espérate, si probamos la opción de... Esta sí, esta sí. Esta siempre va... ¿Verdad? No es esta opción. Más vale misiles, mano que siento. Si te digo lo que me apetece, no me crees. El 3008. No, hombre, estaba bien. Una cinta. Pero no, un cafecito. ¿Otra vez? No, no, no. Si te digo lo que tal, no sé qué te digo. Será algo hermoso ayer. Como gallos ayer, pero... ¿Cómo? ¿Destruyó el cargamento de blindaje en Rubi? ¿Qué queda? ¿Los bocadillos de blindaje, dije? Los bocadillos ayer... ¿Quién ha dicho bocadillos de blindaje? No sé, estoy confundiendo conceptos, hermano. Sí, el bocadillo ayer estaba bueno, eh. Yo le hubiese quitado la panceta, el huevo y todo, si me hubiese comido la pechuguita nada más. Persona en el Colón pegado por la cara. ¿Y las papas estaban buenas? No. Me había arrastrado una burla, pero. ¿Me comparás, esas con las del Lili? Las del Lili, no, perdón. Las del Lili no, perdón. Las del Lumo. Las de Lili que tienen cucarayas, eso. yo lo voy Jibana Hauzen, Jibana Hauzen No puedo ver a quien el otro en el radar, destruyó la puerta que lleva a su guardar No, se vejero para abrirse Esto se vejero para ver El es mejor para ver Que se vejero para ver Las de Elvina 30 Mejor Un colchino negro Las de Elvina Las de Elvina 30 Mejor No sé dónde es eso Se vienen con un colchino negro Y que soy de la locura del flip Pues tengo que ir a Tacodan a probar Esas otras papas que están buenísimas Las de abajo, las de Santa Cruz, las de las Teresitas No te he llevado, las que yo te digo que te voy a llevar, que hacen mocadillos de loco En San Andrés Para que te comas ahí un mocadillito de pollo o algo de eso Tío, te quiero clavar una paja como un burro, pero no sé si Ah, te escucho bajito, habla Bajito Hola Sigue siendo bajito, espérate A ver si puedo configurar el oído, aquí te escucho más alto No, es que ya te tengo aquí al máximo A ver Y encerro ¿Habla ahora? Hola Un poquito más está el perro Le eche perro con galletas y ave dulce Ahora sí, ahora sí, ahora sí ¿Habla ahora? Le eche perro con galletas y ave dulce Ahora sí te escucho bien, déjame bajarte el volumen desde aquí, ahora Bocadillo de ultramus Ay, camen, guenchi panhausen, guenchi panhausen Eres pesado con el camen guenchi panhausen de miña, tú No tengo una de aquí car o algo, ¿eh? Ojalá A ver si te da un chunga en el pecho y no arrancas ni a llorar Eres, yo creo que yo... ¿Qué es muerto ahí? Otras aladas de Sijamax y... ... para el cáncer ¿El qué? Otras aladas de Sijamax y... ... para el cáncer La próxima la voy a poner de una sustancia que a mí te encanta Eh, no, pues, se lo faltaría El tipo enroscado en la silla Que no arranca ni a llorar Diciendo, uy, ¿y eso? Sí, pero admite que no yo dormiste bien No, la verdad es que no, no dormí la mierda, Luis Pero, por serio Bueno, le faltaba la sustancia No, dormí Le faltaba la sustancia que quiere la huayas, Fer Enfumeteo, malleteo, malleteo Dale, teteo No, el que salió ganando fue Dani, ¿eh? Hombre, claro Fisa Me lleva... Eh... Te llevo ahí detrás Chupito Chupito Por 4.60, bro, ¿dónde es? ¿Dónde es eso, hermano? ¿Dónde es eso que lo fuimos? Pero ya Pero ya Vale, voy a darle a empezar, José Lo vamos a hacer tú y yo El golpe, ¿eh? Mándale 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 ¿Y cuánto llevamos de directo? ¿Y si no, lo divido en dos? Ah, no, 29 minutos Sí, sí, sí Lo hacemos en este Mameguin Tomado así, abierto ¿Te llegó la invitación? ¿Qué claro? ¿Qué claro? ¿Qué tensión? Qué tensión ¿Qué tensión? Sí, tensión Triatleta, infalible, culturista Cosaca, Alcornoque, el Alcornoque no me fie Ni el Bellum tampoco, Barco Patrulla tampoco Vamos a ir con una Longo Fine Por probar Elige un punto de infiltración, muy en el norte Acceso al complejo, puerta principal No tenemos de otro Punto de huida Darpon Point, Aeródromo Hora más a la de día Arsenal con silenciadores Helicóptero de apoyo ¿Te parece bien así? Para que me den los 100 mil Ey, pejoro ¿Listo para jugar? ¿Cuando quieras le da? ¿Vale? Vaya puta mierda tú 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 Vaya que sí que no me gocé tu historia el otro día Arranca el coño Arranca el coño Un tío es muy pesado Parece perfectamente un día vestido de una persona que yo me sé Dime 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 que no Sí, sí Dime Estaba directo Toma Mira el vueltote Una leña Una leña Yurii Hermano, ¿viste dónde nos la acaban de poner? En la Enricaga En la Enricaga la acaban de meter Mi madre Si hubieras tirado para atrás es mucho mejor Sí Me complejo No, pero el muelle era aquí Vale, era muy útil Sí, pero el muelle No, 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 no Dime que es No, no No me da un miedo que vayamos de sigilo el sigilo tampoco es pero no te la juegues no te la juegues no pero coge el coche escondete 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 mierda es que te dije escondete pero le perdieron el riesgo y esa que tu y el sigilo no son muy amigos la voy a armar llore no se yo sigo una rara pinchada de la misma presión hombre ahora muere con mucha más facilidad todo hay que decirlo vente para acá doble distracción no 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 vale tienes que llegar aquí conmigo si no no puedo entrar vamos a ver si llego como están disparando al lado el helicotter otra vez tío no 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 ¿Será que el líder confirmó la ruta? Error Fue muy largo A base de talegas A base de tambi de ahí No creo en todos Me recomiendo empezar el diseño central Y no olvides que Mr. Rumpio ha sido muchas horas de gastos que nos compartan con nosotros A continuación Hostias, Juggernaut No me estoy poniendo a esconderme No me estoy poniendo a esconderme La polla, cabrón Pero lo habíamos muerto ya Pero no lo habíamos muerto ya, el Juggernaut de mierda No sé a dónde me mataron, pero... Ya estamos dentro del punto, así que... Ya estamos dentro del punto, así que... Dentro de lo que cae, Dios Dentro de lo que cae, Dios No sé cómo lo ves tú, pero... Hay que reventar al Juggernaut de mierda No se que no lo veas tú No se que no lo veas, pero... Tengo cuatro hijos antes de que terminemos la misión de Cayo Perico, eh Llure Yure ¿Qué? Aquí creo que tengoplatil que le voy a atrajar Y tampoco Kaj niña que hay mucha gente aquí Sí, sí, es igual creo. Hostia, hay uno, hermano. Mi madre, por dios, qué mal ser. Se coloca este personal. Vale, muerto el jugo, ¿no? Vale, muerto. Ponte vida, ponte vida. Me voy a cubrir una vida porque si no... ¿Pero es que dónde me curo? Porque si, es que no puedo... Si, lo de las columnas, ¿no? Sí. A ver, a ver, me hice lo mismo. Vamos, dios, vengan a entrar a la gente, tío. Mi madre, qué mal está yendo esta misión, tío. No, y que a los tíos les cuesta morir, te flipas, ¿eh? No, y que a los tíos les cuesta morir, te flipas, ¿eh? Sí, pero mucho más fácil que el otro día, un rato largo. No, y que a los tíos le doy. No, y que a los tíos les cuesta morir, te flipas a los tiros de la gente. No, y que a los tíos le doy o no. Siempre que a los tíos le doy que el otro día. Bueno, ya, yo. No, ni que se nos falta un rato largo. Mira, ¿ya le doy un rato largo que el otro día? No, no. Que vayan viniendo todos para acá y esto Vale, ya abajo hay una tarjeta de acceso, pero de momento no la vamos a ver Venga, por fresco Hasta aquí ¿Para que viaja, ah? No, vamos a seguir borriendo los agi Vale ya, ya abajo está aquí abajo En la parte de abajo de abajo Ya abajo de abajo Si, ya abajo de abajo No, 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 no Esa es el tío, eh. No, 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 no. El rollo es matar gente y cogerle las balas y tanto eso rollo, eso. Cuidarnos por aquí hasta que salgan las llaves. Se ha recogido la llave. Vale, vamos a ver si es aquí. Pero tienes una o la espalda, ¿eh, bro? Tienes una o la espalda, ¿eh, bro? Vamos por aquí. No, 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 que me matan, que me matan, que me matan. Vamos a subir lo de aquí, lo de la casa. Estoy aquí. Vale, 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 buena munición. Vale. ¿Me he hecho un cable? ¿Puedes subirlo? Espera, te voy ¿Dónde estás? Arriba en la casa ya ¿Arriba en la casa ya? ¡Ah, arriba arriba! Vale Si, si Espera ¿Cómo se subió por aquí? A ver Ah, por aquí Voy para arriba, tranquilo, aquí que no te vas a subir ni idea Ya, lo de la puta mierda, lo del dedito Es que no se iba de... De eso, de... Es complicado, ¿no? Es complicado, ¿no? Clothmatch Madre mía, tío A ver A ver, este era uno Más hacia la lógica del juego Vale, este está bien Este también está bien Lo peor es que son tres, hermano Pero es que son tres, hermano La tercera y la cuarta son iguales, ¿eh, bro? Sí, la cuarta son iguales, ¿eh, bro? Sí, la cuarta son iguales, ¿eh, bro? Pero... A ver A ver, es que uno ya lo tengo completado, pero... A ver, te voy a cambiar A ver A ver Vale, me falta una nada más Vamos a ver bro Vale Vale No bro Me faltó la última Mira la cámara por eso ¿Eso es por aquí? ¿Eso es por aquí? Es lo mismo, tengo que hackear esto Qué putada tío Es un pastel hermano Vale, primera hecha No tío, no Ah, vale, vale Vale, igual está la llave tío No tío, no tío Qué putada Además ya están los juegos, voy a buscar la llave y a tomar por culo ¿Aquí está aquí debajo? Voy a entrar a llevar No se mueve, no se quiere morir No se mueve, no se quiere morir Qué pesado es, man Qué pesado es, man Qué pesado es Vale, dejo, se vente para aquí Una, dos, ah Mierda, mierda Voy a darle pinta Vamos a dar lo posible Vale Vale, me da la cámara en el corazón subterráneo subterráneos como por aquí no estás tú la entrada cuando yo te diga cuando yo te diga le das a la 321 ya es sincronización por favor me cubro aquí un poco ¿cómo? mira veré no te compliques no te compliques no no me compliques me estás tirando por la ventana por eso te digo no le queda mucho hijo de puta me voy a darme puta te voy a darme puta Tu bolsa tambien esta llena? No, me parece que ya pasé la bolsa Pues vete a la casa donde estabamos Coger el oro que queda Tu puta madre negro de mierda asqueroso Vale ya esta Joder No esperate que tenemos que ir para abajo No se si Estaba poniendo ahi Si esta quedando un poquito de un lado Ya se jodido Conorrea Vamos para aca a ver si he conseguido Ponlo a la mierda ¿Dónde era? ¿Por donde era? Por aqui era no? Pueblo la carga Que asco tio Si o si tenemos que ir a esta mierda Tio Voy a intentar hacerlo de nuevo No, pero si tengo un pastel que cae Aquí lo ves hermano Ya Por acá Peblo la carga Tio El peblo se lo Enason Tio Uno Tio El peblo se lo pasada a la primera, la segunda, este no se cambia, este no se cambia, este no se cambia, yo creo que tampoco, vale, segunda hecha José, no manches, venga, está hecha, está hecha, está hecha, yo meto esto, está esto, no, esta es aquí, esta es aquí, y esta es aquí, esta es esta sin duda, y esta es la otra que se tiene que modificar, es que tiene que ser así, por huevos, no, 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 aquí tiene una agujera un poquito más grande, dime que sí, vamos ahora vamos con cuidado vamos con cuidado vamos con cuidado ahora porque abajo también recuerda que hay peña y no se mueren tío me va a colocar un explosivo 21, 39, 46 que te cubra aquí eh 39 vale gracias vale abierto robado vale escapa del complejo vámonos jose vámonos de aquí ya vamos con la misma delicadeza con la que íbamos antes con cuidadito cuidadito y cabeza vamos a ir esperando como si tenemos que tardar dos horas que que es muy mentora ah vienen los búscar ahora si vale loco vale por aquí el velozo de luri vamos a ir por aquí mismo jose vale 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 vamos a la pala vamos a la pala a ver nos tiene que dejar si a ver están pidiendo que te veo está pidiendo que te veo a ver a ver vale bien 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 por favor que si nos matan dios quiera que salgamos de aquí con un punto tío mira un helicóptero uff no te creo a ver o se ven para acá ya no sirve que haya perdido vale vale bueno bueno ponte vida ponte vida y vamonos y volvete para el rio no se a ver si hay lo que vamos a usar es que tenemos que ir aquí por lo visto un tonto de huido eh si no te metes por los caminos es que por los caminos que esto va a estar petado por todo donde quiera que sea es que es falso por dios nada no puede ser no puede ser mas falso hermano no puede ser mas falso hermano es falso por dios mi madre pero esto que es a ver cual de verdad por dios es que de verdad ahora las plantas tambien no te dejan pasar de verdad que falsedad ven para acá conmigo jose si puedes estoy 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 tengo un drone que no me realizan de ningún me robo una moto jose estoy aquí hay lanchas subete eh pero que a lo mejor no nos dejan ir con lanchas jose tenemos que dar puntos al punto yo lo que se que estoy medio muerto al igual que tu yo por hacerte caso tío no se obviamente no se ni descaro si no se te doy la gente dispara que no se dispara que si Seguirán a morir o qué pesado. No hay nada aquí, no hay nada que mover. Uff, no hay nada que me traba la vida, eh. No hay nada. Papá, deja yo perir. Hermano, es justamente que lleva aquí para que ahora me mate. No me lo puedo yo creer. No, pero no me lo puedo yo creer. Estoy más muerto que... No puedo. Me cago en tu puta madre, de verdad. Y esta puerta tampoco está cerrada, está blindada. Por Dios. No estoy más muerto aquí. Me cago en tu puta madre, de verdad. Qué puta falsedad, de verdad. Tío, justamente llegando al sitio, tío. En el sitio. De verdad, por Dios. De verdad, por Dios, de verdad. El avión, el avión, el avión, el avión. No tengo nada. Arranca. Venga. Mi madre por Dios. Mi madre por Dios. Mi madre, mi madre, por dios. Creo que tenías que ir a la torre de control, algo de eso leí. Antes de que le des rápido, déjame ponerme el link, ¿eh? Entre que lo que arranca. Y es que, yo no sé, la verdad. Con las pistolas de mierda hasta dónde vas, en algún lado. Dale a la LRT. No, con que le des tú y eres. Madre mía, tú, qué cantidad de palos me dieron. No, pero tenías que ir primero a la torre de control. Y desactivar no sé qué mierda. Todo eso para un millón setecientos, que eso lo hace con suminostris en dos días. O con tituán. Yo espero, por favor, que no nos pongan ni... O sea, otra vez a buscar hacer todo esto. Eso no se va a escapar. Exacto. ¿No? Venga, vale. Vale, capaz de caer el perico, sí, sí. Venga, súbete aquí, o... Súbete donde te salgan los huevos. Tiene un parche de algo por aquí, pero no hay nada. Ya estoy yo aquí, ya estoy yo aquí, ya. O sea, lo sabido la próxima vez lo hubiese dado aquí. Que aquí era mucho más fácil, cogía el helicóptero y te tiraba. Pero no hay helicóptero. No hay helicóptero. No hay helódromo. Madre mía. Y ahora menos en el mapa, por favor. Vamos para allá. A ver si un coche un poquito más lento. A ver. No, sí, venga. Por no matar esos dos Bussar antes, tío. Si alguna vez lo volvemos a hacer, cosa que creo que ni de puta coña. Y al menos ya se sabía por dónde hay que ir y por dónde no. No tengo ni aperitivo, tío. Vale, creo que hay que desactivar una torre de control. Tío, de verdad, por Dios, qué falsedad de juego. De verdad, por Dios. O sea, atrás tuyo, atrás tuyo, atrás tuyo, atrás tuyo. Tío, de verdad, por Dios, atrás tuyo. Te tiro al este camino. Tío, de verdad, por Dios, atrás tuyo. Justlo, de verdad, por Dios... ¿De verdad, por Dios? Tío, de verdad. ¡Gracias! Vale, antes de escapar de Cayo Perico, José, tenemos que ir a... a la radio Tengo que tener la rama por aquí Eh, bueno, como no sé lo que voy a ver Voy para aquí Me está viendo un pollo y no me quedan balados Aún así pueden escapar de la isla como quieras Vale, hay que destruir hasta el primero, drogher Que cojones, hermano Que cojones, hermano Vale, quítate de ahí Quítate, quítate de la puerta Sí, 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 pero hay gente que irá No, 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 no No, 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 no No, 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 no Es como comer mierda Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Por Dios, qué falsedad. Estamos en la guía pesada. Estamos en la guía pesada. Los helicópteros hay que reventar, pero a ver si los extraigo, los helicópteros, ¿qué es esto? ¡Venga, otra cosa! ¿Qué es esto? ¿Puedes escapar? Es que los helicópteros hay que reventar, pero averiguo tú, vamos. ¿Dónde entraste? Digo, de la gran burra. Madre mía. Las que te piden ya, vamos. Una interfaz OSE. En tres. Y la escopeta de mierda hasta que no dispara una basura. Es que es de locos, ¿eh? Conexión successful, vuelta al lado. José, coge el helicóptero ya. El avión, la mierda de esa de avión. Voy. Como si huyes tú solo, me suda la polla. No, 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 intento pegarte o lo que sea. Estás viendo acá, ¿no? Tenía que hackear otra cosa, José. Huye, 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 huye. Lo voy a intentar, pero tienen un buzzer. Vale para arriba. Arras de mar, arras de mar. A ver, los que atacan en el agua. Por Dios, capemos, Dios. No subas mucho por si acaso no lanzas misiles. No la... Muy bien. Miren, el bus está siguiéndonos, hermano. ¿Ya está, no? Vale, joder. Menos mal. Yayo. Yayo, yayo, yayo. Pa' 800.000 collinos, por Dios. Pa' 800.000 collinos, es impresionante, tío. No, 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 no. Hazlo ahí. Ok, estás listo para ir. Hey, has conseguido. Espero que todo se acorde a plan. Mr. Madraza solo se regresó a la clube hace unos minutos. Probablemente he setado un nuevo registro para el trabajo. Sí, estamos bien aquí. Mira esto. El final perfecto para una fiesta. Los sobrevivientes han estado haciendo bastante difícil. Ha sido emocionado. ¿Por qué no te sientas y no te pierdas una mentira de ti mismo, Evan? No sé quién es ella. Nosotros pasamos una semana juntos en Tulum, chico. Vamos, vamos a ir a la cama. ¡Fuck! Ven, ven, ven. Así. Success. Pensé, ¡fuck! Excelente. Espera hasta que mi padre se escucha sobre esto. ¡Fuck! Papi, sí, no, esto va a ser rápido. Solo quería dejar que la cosa de Strickler, los archivos, sí, lo hice. No, 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 están en mi mano. Ah, lo he tomado, ya está terminado. Sí, así que, ¿sabes? Estaba pensando que quizás tú y yo podríamos sentarnos de nuevo y hablar sobre ese proyecto de cripto, o ese proyecto de condo que mencioné, ¿recuerdas? Papi? Papi, hola. The service here, it's just fucking third world, you know. So, uh, where were we? Yes, uh, payment, right. Give them the money. Yes, sir. Okay, and now that you know the drill, I say keep hitting that son of a bitch. He's always dropping money on flashy shit, trying to flex like some big man, clean him the fuck out. You could bring anything to Jorge here, he'll fence it for you, no clue. Mira, ¿lo? Mira, Jorge, ¿no? El Rubio's recurring fucking nightmare. I love it. I don't even know if I want to look at these. Excuse me. No, 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 no. What can I get you? Some fresh oje? Coconut water. Oh, no, thanks. Really don't want to go, but... No, wife. Shit. Fuck. I love you guys so much. You're hardcore, Mrs. M. Oh, I'm going to miss you. Bye. Bye. Darling, so what is it? It's nothing now. Hmm? Nothing at all. It's over. Thank you. This means a lot. Come on. The least we can do is offer you some champagne. Come on. I think I need to sleep for a week. Yuri. Yuri. ¿Viste quién era? Sí, este... Trevor. Trevor con la madre. Trevor con la señora Madras. Sí, cuando lo de... Bueno, lo del modo de historia. Madre del amor hermoso. ¿Va? ¿Tanto, Roy? ¿A ti cuánto te dieron? 719.000. ¿Y a ti? Literal recuperé los 100.000 Porque me dieron 800.000 Pero... Pero... Toma, Broky. Esta es la vida que nos merecemos, papi. Llegó, rey. Así sí. Así sí merece la pena. Bueno, al menos conseguimos 500 y pico mil de secundario. Porque si no, nos iban a dar... Sí, en torno a 500.000 nada más. Hay que quitar puta mierda de misión, hermano. Ignora. Bueno. Señores, muchas gracias por ver el golpe. Espero que les haya gustado. Sí, un puto... Hay todo tipo de golpes, la verdad. Sí, eso sí, la verdad. La gracia es que hay muchas gracias de golpe. En el caso tienes el de... Este es mi golpe favorito. El golpe hace... Nada, señores. Muchas gracias por ver el golpe. Próxima semana más y mejor. Y nada. Espero que les haya gustado. Y esta noche estamos en Warzone. Gracias a todos y espero que les guste. Venga le. Venga le. Gracias por ver el video.